Música Buenas señas que tal, bueno estamos aquí hoy con la grandiosa Harley Quinn Oh, Oli Ah, espera Es que si no, no pasa nada, hay batería de sobra Hay batería de sobra No, pues simplemente que queríamos hacer unos sumos Ella tiene sus 15 sumos, ¿no? Tengo mis tickets, que el generoso Bandai se ha dignado a dármelos Muy bien, muy bien, si, muchos de vosotros no los tenéis Ya un Harley, si, jajaja Si, pero me lo tiran de noche, eh No te creas tu Pero bueno, ya sabéis que va por lotes y demás Seguramente cuando veáis el vídeo ya todo el mundo lo tenga ya Pero bueno, vamos a hacer los 15 tickets, ¿no? ¿Vamos a single sumos? Si, no, no, single, single Poco a poco, sin prisa Nada, no Nada, nada, ya digo, ella le va a tocar todo A mí no me va a tocar nada Apuesta, vamos a hacer apuestas, ¿cuántos SSR nos salen? Si, la última vez dije 6 o 7 y me tocaron 4 Oye, pues no fuiste mal No, viendo los rates que tiene todo el mundo Yo creo que 2 De 15 tickets, 1 o 2 ¿Pero por persona o...? No, no, por persona Vale, vale, 1 o 2 Bueno, yo creo que como mucho me sale 1, si es que me sale Así que nada, pues mira Venga, pues empiezo yo ya Si, muy bien 1, 2 Y ahí para de contar Si, ahí para de contar Como siempre No, a mi No, a mi... Dupe, venga No, es verdad, hemos estado revisando la voz, ¿no? Y el scooter Si, el scooter La verdad es que cualquier SSR que me den Me hacen un favor Pero, y justo los pocos que tengo Este es uno de ellos, o sea Y bueno, pues para el dupe Para el dupe Venga, te toca Muy bien, venga, yo no voy a tener tanta suerte A mi no me va a salir ningún Gogeta, por supuesto ¿Cómo me va a salir a mi un Gogeta? Que lloron que eres Si, 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 pero no me va a salir ¿Valeis con Rainn Pogo o Super Saiyan? Que funciona esa táctica cuando dices No me va a salir, no me va a salir Y te sale, si, con Goku Si, con Goku Si, con Goku Pero vamos a ser realistas No funciona nunca Ahora es cuando te sale Si Pues mira, no me jodas Bupe de Wuhan Mira, pues al menos ahí está Mira, empezamos bien a mi No, no es lo que querías No es lo que queríamos Pero oye, no está mal, sí Pon ahí Bueno, escucha Yo creo que con este Wuhan No sé si lo tuvieras de porción o no Pero ahí está, ahí está Bueno, yo te escucho pero tiro, ¿vale? Tú tira, tú tira, tú tira Venga Oye, pero no me puedo quejar Al menos me ha tocado un SSR que no es Estoy acertando Estoy acertando con las estadísticas Llevamos uno Lo que había dicho, uno Si, uno o dos Pues venga, ya está En quince tickets ya no tenemos más Así que listo Que triste, ¿no? Si No, espérate Que aún podemos llegar al dos Si No, Vegetta Con el outfit de Wiss Vale Vale, a ver yo que tal Porque yo estoy aquí Sin una o dos Cápsulas Sin Super Saiyan instantáneo Pero no está robo O sea que ya empiezo yo con los R's No, un byguide, ¿no? No, ni de coña Solo tiene que ser unas cuantas cápsulas más Así que nada Rabbids Nada, nada De hecho este es el Rabbids troll Porque cuando se haga Super Saiyan 3 Goku Este Rabbids Se ve igual que el Goku Y te puse a emocionar Y no Madre mía Y puede ser que no sea él Que cabrón Bandai Total Pon un pi ahí Si Que pi Ah, vale Vale Si, si Una, dos, cápsulas Se me apaga, no lo has visto Pero se me apaga la pantalla Si no, se atenúa Se atenúa Vale, release con Rainbow Super Saiyan Se apaga Una, dos Y dos Y dos Bueno, a ti ya te va tocando otro SSR Lo veo Lo veo No El padre de Brody Vale, una cosa, tú no digas que me va a tocar un SSR, ¿vale? Porque lo gafas No, no No digas nada Ya que sé, a ti te tocan todos O sea, están por la derecha Solo me ha tocado uno Bueno Solo te ha tocado uno Pero bueno Ya te han tocado más que a mí En 15 tickets Si, la verdad es que Es que hay un montón de personajes SSR No lo entiendo ¿Algo bueno? No, algo Han, SR Vale Ya, este ya lo tenía Si, pero que a lo mejor Hay más SSRs en este banner Que en otros Y sin embargo están tocando casi todo mierda Agitando algún suertudo Si, algunos que le tocan ahí Bellitos Blues Si, pues a mí me han tocado 4 A mí me han tocado 6 Y han ido por ahí en comentarios Joder Que horror, que horror Venga Ah, eh Chichi No Eso no, eso no pintaba bien, eh No, no, no Joder Bueno, bueno, vamos intentándolo Vamos intentándolo Yo tengo aquí una cápsula Y vamos a tirar Vale En base, o sea que me gano otro R para casa Que no Que sí Espérate Mira, ves Pues no, este es NR ¿Cómo se R? Es R, R, R Es Yamcha Mira, no me ha salido con Lord Vader Pues me sale contigo Ha muerto un gatito Y él sabe de lo que hablo Para que no sepáis Lord Vader tiene un trauma con los Yamchas Y ya que yo los tengo con los goguetas Super saiyo Bueno, lo tuyo también es que ha sido eso Y los Tamas, ¿no? Tamas, me han tocado 3 ya O sea que En este banner Y un super bellito Que para mí es totalmente inútil Y no te hacía mucha falta, ¿no? Mira, ton rey de 18 para ti Guapa Vale, vale, pues venga, ya estamos aquí Que no decaiga el ánimo Que no decaiga el ánimo Que no decaiga Venga, dos cápsulas O sea, ya Cacarot Cacarot Otro estado base O sea que otro R para la casa Y es que ni Baba los quiere ¿Cómo empieza el juego este? The combat No lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Qué más te da? No lo vas a conseguir No te queda dignidad Ya Han sido muchos vídeos así Que hace este hombre Eso es seguro Eso es seguro O sea, tan por la derecha A ver qué tal Venga Y va a ser A ver si a ti te rompe la pantalla o no O una derecha no creo Pero puede pasar No Es da Harley suerte así que Otra Ostia Tres ya Tres tías ya Esto que? De 18 en 18 Que incitación Venga Vamos a ver si se están por la derecha también O sea que me tocará otro R No, te vas... Otro Zamas Otro Zamas No, dios por favor de Zamas uno, eh O sea, que me toque Trunks ¿Un Gogeta? ¿Quieres...? No, Gogetas tampoco ¿No? A no ser que sea inteligencia pero no sale alguna Así que nada Eh, Raditz otra vez Madre mía Pero este es ese R ¿Cómo está el patio? Venga Mira Si tiene batería de sobra En el último se apaga el móvil Y resulta... Es ese R y se me apaga el móvil Seguro, seguro No, pues no sé si tengo algún cable más por aquí o no No, no pasa nada Que sí que aguanta Va, venga ¿Seguro? ¿Seguro? Que sí que sí Aquí somos optimistas, somos optimistas Sí, no pasa nada Uno... Dos... Y... No hay tres, no hay tres No existe No pasa nada No existen tres Mr. Boo Bueno, sí pasó Bueno, así se va a servir para un boo del torneo, creo que es Oye, que hay veces que no es otra forma y te toca igualmente algo bueno, ¿no? Sí, a veces, a veces Sí No, es verdad A veces, cuando menos te lo esperas, es un Super Saiyan 2 ahí normal y te sale un SSR Pero bueno, que suele ser pocas veces En singles Vale, cojan El niño a allá ¿Qué más? No, todo vas a sacar otro SSR, yo no Yo estoy convencido ya de ello Yo creo que nos quedamos en uno, ¿eh? Que lo ves, siempre... Y encima al principio, o sea, muy OP toda Ya, pero yo veo ahí... Seis... Dos Es mucho pedir dos Me he pasado Me he pasado, ¿no? Joder No, no, no Bueno, Nail, R Vaya, te da, vaya Qué triste Venga Pues, vamos a ver cómo va la historia Una, dos, tres cápsulas Super Saiyan instantáneo Venga, a ver si sale... Y sin Rainbow, a ver si sale bien Dos Venga, 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 venga No ha subido el tres No existe el tres Di un personaje que quieras que te salga Bellito Blue No Dígame, a ver si invocándolo funciona Hombre, está mirando para el lado de Bellito Blue Eso sí que verdad Vamos a hacer este juntos Vamos a hacer este juntos, va Bueno, venga Me espera, me espera Que yo voy para allá Que sí, que sí, que sí Ella tiene una cápsula Yo tengo... Una también Vamos a ver Si no cae ninguna, eso puede pasar Sí, pues puede ser Venga, eso puede ser instantáneo Y a la vez, ala Uno Dos Y... Y yo un R de mierda Tú Un R de Krilin Y tú Y yo un... Chichi SR Bueno, no pasa nada No pasa nada No, ¿cómo que no pasa? Encima de que tardan en dar los tickets Encima tienen estos rates Estos nos están vacilando Pues sí, venga, te toca tirar Que tienes seis Que tienes seis, ¿no? Igual que yo La verdad que no puede insultar a tu jefe, ¿no? Encima no lo puedo quejar No, no, no te quejes No te quejes No te quejes No te quejes Me tiran Pues sí Pues no, pues no Pues no, pero tú sacas 18 Tú sacas 18 Tú sacas 18 a saco La dibujé y mira Y ahí está, ahí está ¿Quieres hacer un multi al final? ¿O quieres ir a...? Pues no sé qué decirte Ostras, cinco cápsulas Esto puede ser bueno Aún te toca a ti A ver, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Cinco cápsulas a veces no por mensaje No nos emocionemos No, porque puede salir un SR igualmente Pero... ¡Tú, pues hay otro! No te emociones que te va a salir un Zamas Sí, ese es bueno, lo veo, lo veo No, ahhh, peor que el Zamas Sí, lo tengo Peor que Zamasu Este puede haber sido Bardock Tech Joder, es que a ti todos los que te tocan los tienes Yo por lo menos me conformaría Ya Quitando el primero Sí, sí, sí Ay, bueno, espérate Single o multi, lo que tú quieras Venga, un multi No me gustan mucho, pero... Pues venga, no, singles, pues singles ¿Sí? Seguimos a singles, venga Vale, venga Que la batería aguanta Sí, 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 sí La batería está ahí Va a estar en las últimas, pero va a estar Es que así, no sé Es como más emocionante No sé, es una tontería Es preferencia Sí, no, te digo Como el vídeo este que estoy haciendo ahora De si es lo mismo singles que multi Sí, sí Así que... No salgan dos Venga A ver, yo voy preparándome ya para un R Ah, trunks es R Bueno... Meeeeh Así me va a subir super ataque de los otros trunks Meeeeh Jajaja A ver... Meeeeh Jajaja No, no quiero No sé a qué sonido hacer para que se note Super Saiyan directamente Uno... Dos... Y ya el tres no va a salir más Hombre, ya otra vez No, no, no No pidas tanto Debería, debería Bueno... Fuera Al menos has tenido dos SSR Sí, sí, sí No te puedes quejar No me puedo quejar, el tuyo está a punto de venir Yo lo veo ¿Sí? Sí ¿Tú lo ves? Yo lo veo, yo lo veo Bueno... Claro, es que ya has dicho Bye guys Bye guys ¿Sí? ¿Tú lo ves? Te he dicho que lo veía y lo estaba viendo Bye guys Jajaja Venga va, un broli ¿Un broli? ¿Un broli? No, super bellito Ay mira, no está mal, no está mal Este no lo tenía, ¿no? No, tú no, esta cuenta no lo tenías O sea que es una plaza de cuenta ahora mismo O sea, ya más, pues allá en 4 Vegetta con ese rompes el juego O sea que... Que quería un broli, en verdad, pero... Venga Bueno, el broli tienes pero la japonesa Que luego la gente se enfada Es que no valoras porque te ha tocado no sé qué Bueno, bueno, vale Yo con una cápsula voy a sacar un rare Un broli, aunque tú ya lo tienes Si, no, pero un tupe no me vendría mal tampoco Venga, un gohan en traje de chándal Muy bien Un trash shoot Un gohan Un trash shoot Como dicen en inglés Es el traje de chándal Si, es un... Mira, es un chándal Si, si, si Vamos a ver, se están por la derecha Yo te he dicho antes eso que no Y tarde otra pantalla No, no creo que te rompa la pantalla otra vez Hombre, dos veces seguidas ya sería... Que puede pasar, que puede pasar Que puede pasar Pero, pero no va a ser el caso Bueno, pues... ¿Cuántos tickets te quedan a ti? Porque a mi me quedaban tres Creo que dos o tres A mi me quedan tres Entonces se quedan dos Dos Vale, osea que hago esta Y luego son dos y dos La última vamos a hacer juntos Vale, venga Cinco cápsulas otra vez Super Saiyan instantáneo Y... Vamos a ver si se repite la suerte de antes Super Saiyan 1 Nada, osea Nada, ni Bye Guys ni... Ni Bye Guys ni nada Nada, osea Un Maester Rossi Max Power Oh Dios Vale Adela Qué desesperación Tantas cápsulas Tanta historia Y al final... Y tantos tickets Y tantos tickets Y yo... Me ha decepcionado un poquito estos tickets Si... Bueno... Creo que alguien dijo una vez Oye que estoy en tirada gratis No voy en tirada gratis Nadie se puede quejar No, no, no Si es verdad No, no te puedes quejar Y tengo un Zamasu ahora mismo que es la leche Tuvía preferido a Rossi siendo así No, no, no Tienes tres Tengo... Todoria Joder Pues nada Eh... Nos vamos a tirar... Luego el último lo tiramos a la vez El último es el Broly El último es el Broly El último es el Broly Bueno, para mi el último tiene que ser O el Trux Inteligencia O el Celula STR O el Vegeta Super Saiyan Blue O un dupe de Vegito Blue O bueno, no tengo Venga Si yo tengo muchas cosas por pedir Si a mi me puede salir cualquier cosa Oye, por pedir no pierde nada Por pedir no pierde nada Exactamente Y nada, Frost Venga Pues nada, el último lo hacemos juntitos Si Vale, pues... Toma, toma Tu tiras el mío y yo el tuyo Vale, nos cambiamos los móviles de mano Venga Vamos a ir con la batería Sin el Zoom Sin el Zoom Sin el Zoom Sin el Zoom No me tienes un multi Que si no me fastidia las colaboraciones que están por venir Sumon, sumon, venga Pues ya, nos hemos cambiado las manos de móviles Yo está tan por la derecha Y tú... Está tan por la derecha también Dale un golpecito Vale, Tres en Rainbow para mi Y suelta Sueltamos Vale, a mi me transformas Yo no te transformo nada A ver si te hago un by guys al menos Si sale algo bueno aquí no me toca alegar aquí Me toca alegar en el otro Exactamente A tu un piccolo En ese no me alegro Y en este Y yo... Es Goku Super Saiyan Blue Lo tengo ya Nooo Te saco un SSR Y no te alegras No, te decía que hubiese sido bardo Mira, es que podría haber sido Vegetta Pero yo para que te doy móvil Si hubiese sido Vegetta Mira, ha sido genial Pero que me has sacado una herrilla y un SSR ¿Qué respetivo es este? Bueno, bueno Me tienes que tirar más Me tienes que tirar más Dame ese móvil Pues nada Saiyans Espero que os haya gustado este vídeo con Harley Ya veis que las piedras que tiene O sea, esto está preparadísimo para Gogeta Y nada Saiyans Pues nos vamos a ver en los próximos vídeos No tiene nada que recordar señor No, bueno si es verdad Que tenéis que pasar por el Twitter de Harley Quinn Que lo dejare abajo en la descripción Vale Pues nada Saiyans Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego 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 Gracias por ver el video.